Hoy por la noche estaremos en la entrada en vigor para todo el país del nuevo sistema de justicia penal. Efectivamente el 4 de enero pasado entró el último distrito judicial de Zacatecas, seis meses antes de la fecha establecida, que lo trabajamos cercanamente con el secretario de gobierno, con la procuradora de justicia del estado y con todo el equipo de seguridad en vinculación con el poder judicial de nuestra entidad para que Zacatecas cumpliera, no solamente en tiempo y forma, sino de manera anticipada con una obligación constitucional que hoy efectivamente estaremos en México motivados de que Zacatecas ha hecho su tarea, no solamente en materia del nuevo sistema de justicia penal adversarial, sino en todo este esfuerzo en materia de seguridad.